¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¿Les gustaría asistir a una conferencia donde conocerán más de la locución y al doblaje? ¡Pues esta es tu oportunidad para conocer más de este maravilloso mundo! ¡Vaya! ¡La cita es en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Durango Campus Los Mochis! ¡Sí! ¡El próximo martes 12 de mayo a las 9 de la mañana! ¡Sean puntuales! La conferencia está dirigida a estudiantes de comunicación, diseño gráfico y aquellos amantes de las caricaturas y la locución. ¡Sí, Pelotón Delta! ¡Adquiere tu pulsera y no te quedes fuera, ya que el cupo es limitado! ¡Así es! Soy Sebastián Yapur y te invito a mi conferencia en la Universidad Autónoma de Durango Campus Los Mochis. Será una charla muy amena y divertida que estoy seguro nunca olvidarás. ¡Acompáñame! ¡Y ahí, ahí, ahí lo tienen mis queridos amigos!